... Así es, este lunes comenzaríamos a las 19.30 en la Plaza 25 de Mayo, con lo que venimos haciendo siempre todos los años con promoción y prevención en lo que es actividad física y desde el año pasado también trabajamos con consejos en alimentación. Como novedad este año, a lo que ya veníamos haciendo, control de peso, presión, talla, circunferencia abdominal, vamos a agregar la concientización en el uso de zapatillas, que sea cómoda, adecuada, en qué horario conviene comprarse y también vamos a agregar el control del ritmo de intensidad de la caminata o el trote. O sea, como novedad, ver la gente que está caminando, si quiere que los asistamos, caminar con ellos y marcarle el ritmo o la intensidad que deberían tener. ¿Con qué parámetros? Con la velocidad, o sea, tomar el tiempo de vuelta a la plaza o donde estén caminando, y con la frecuencia cardíaca. Son dos parámetros de fácil instrumentación, no requerimos de ningún tipo de instrumento, o sea, tomar el pulso y con un reloj tomar el tiempo. Así que la gente que esté caminando el lunes en la plaza se acerque, como hace siempre todos los años, y bueno, realice unos controles, digamos, y que realice las consultas que crean necesario. ¿Comienzan en Plaza 25 de Mayo, pero después van a otros puntos de la ciudad? Así es. Tenemos un cronograma extenso hasta fines de febrero, donde recorremos las cuatro plazas, el circuito aeróbico, el sendero que va hacia Avellaneda, la pista de atletismo, el velódromo, el parque sur, el triángulo. O sea, tratamos de, como siempre, acercarnos a los lugares donde más la gente visita para hacer actividad física, y bueno, y que tome conciencia de hacer una actividad física segura. ¿Qué es lo que se hace?